¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Espero que estén muy contentos. Yo personalmente sí estoy muy contenta. Como pueden notar, ya somos 900.000 fantasmitas en esta familia. Cuando yo inicié, cero. O sea, ni mis sueños más guajirosos, ni siquiera tenía la remota idea, ni el pensamiento, ni nada, que algún día yo iba a llegar a semejante cantidad de suscriptores, de tener una comunidad, de tener gente que le gustara, que yo les platicara cosas. O sea, nunca, nunca en la vida se me ocurrió. Y les quiero agradecer muchísimo. Mil, mil gracias a todas las personas que me apoyan, que ven los videos, que le dan like, que todo lo que se me ocurre me echan porras y me hacen segunda. De verdad, los quiero muchísimo. Muchas, muchas gracias. Y bueno, como yo les he dicho otras veces, qué mejor que yo agradecerles, pues trayendo el contenido que a ustedes les gusta, trayendo contenido padre. El día de hoy yo les traigo una experiencia de alguien que tuvo una niña con un amigo imaginario no tan imaginario, muy real. Y ustedes saben que estas cosas pasan demasiado. A mí, personalmente, me gustan los niños creepy. O sea, por eso me conseguí uno para mí, un niño creepy propio. Mi hijo no hizo muchas cosas extrañas, pero de repente, pues sí le gustan cosas de miedo. Vemos películas de miedo juntos y así, o sea, estamos loquitos. Pero bueno, el caso de hoy sí los va a dejar pensando sin dormir en la noche. Y ustedes me dirán si algo parecido les ha pasado con sus hijos, hermanos, sobrinos, primitos. Díganme en los comentarios. Y bueno, si se suscriben, el día de hoy, ¿qué les voy a traer? Un Xbox 360. Y si recomiendan mi canal a alguien y se suscribe, ya sea una amiga, amigo, primo, sobrino, amigo que tengas en el extranjero, lo que sea, te voy a dar un Xbox y un pan a rabito. Así que bueno, recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para cada que suba video, pues YouTube te notifique. Y aquí van a estar apareciendo mis redes. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Todas estoy activa. En TikTok subo casos que no subo aquí a YouTube, entonces pues pueden checar más contenido terrorífico por allá. Ahora sí, ¿qué les parece si comenzamos con este video? Los quiero mucho. Adelante, María José César. Ok, así que, como ya lo saben, mientras escuchan la historia van a ver imágenes de amigos reales. No, amigos imaginarios reales. Yo sé que está muy raro, pero adelante. Niños, nunca entendí por qué alguien los tenía hasta que fui bendecida con un bebé. Sinceramente, mi bebé era un bebé fácil, es decir, que no se portaba mal, no era llorón, comía bien, todo lo hacía muy fácil. Ser mamá era muy fácil. Los terribles dos años tampoco me golpearon nunca. Solo recientemente he sentido realmente el estrés y la presión de la maternidad y las cosas han dado un giro inesperado. Elisa ha sido la única razón de mi existencia durante seis maravillosos años llenos de mocos y no la cambiaría por nada. Su padre no se quedó. Solo somos ella y yo contra el mundo y así es como me ha gustado. Su pequeña personalidad crece cada día. Es una niña confiada y atrevida. Da los mejores abrazos si la conoces, pero también comprende el peligro de los extraños. Le he enseñado bien. Por eso no me preocupé cuando mencionó a Susie por primera vez. Para ser honesta, estaba emocionada de que se hubiera vuelto lo suficientemente inteligente como para crear su propio amigo imaginario. Claro, hay un cierto factor de escalofrío cuando tu hijo se acerca a ti con los ojos muy abiertos y anuncia que alguien está jugando con ellos a la fiesta del té en su habitación. Pero intenté ver el lado creativo de esto, ya que ella estaba tratando de establecer algo de independencia y no estaba yo a punto de aplastar su espíritu, así que le seguí el juego. Le pregunté qué le gustaba jugar a Susie y cómo se hicieron amigas, qué le gustaba comer y demás. Ella dio todas las respuestas típicas. Que le gustaba jugar a las escondidas, en el jardín trasero y que su comida favorita era el pastel. Fue el pastel lo que lo confirmó. ¿Qué niño no querría un trozo de pastel extra que pudiera culpar a una persona inventada? La mayoría de los adultos no rechazarían eso. Así que bromeé sobre dónde podría estar escondida Susie, puse un plato extra en la cena, obteniendo solo un gesto de vergüenza, horneé un pastel y envié a Elisa a la escuela con dos pedazos de pastel. Yo estaba disfrutando de este pequeño juego. Cuando llego a casa, todavía quedaba un trozo en su lonchera, sin tocar. Sé que a lo mejor estoy exagerando, pero ese pedazo de pastel no debería haber estado ahí. Ni siquiera un mordisco o una marca de dedos, algo. Oye, ¿no querría a Susie su pastel, cariño? Susie no va a la escuela, mamá. Esa es una tontería. Ella es demasiado grande. Esa fue la primera vez en la historia que algo que mi hija había dicho hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Demasiado grande. O sea, como un gigante o como alguien demasiado mayor para la escuela. No pude saber, pero algo no se sentía bien. Traté de preguntarle por un tiempo, pero pues ella no me contestaba mucho. Simplemente me cambiaba el tema, después me hablaba de sus muñecas, que por qué necesitaba una muñeca pelirroja, etc. Traté de ignorarlo. La siguiente vez que apareció Susie, solamente dos días después, no fue tan fácil de ignorar. ¿Qué le pasó a tu cabello, Elisa? Pregunté, notando la complicada trenza de cola de pez que nunca había sido lo suficientemente diestra para crear con éxito en mi propio cabello y mucho menos en los finos mechones de mi hija. Susie lo hizo por mí. ¿No es linda, mamá? Bueno, desconcertada, luché mentalmente con la probabilidad de que mi hija de 6 años hubiera logrado hacer esta trenza. Pero no, realmente ni todos los videos de YouTube del mundo podrían enseñarle eso a un niño de su edad. Simplemente no, no era factible. Con el corazón latiendo con fuerza y una sonrisa falsa pegada en mi rostro, me metí al cuarto de Elisa, preparada para buscar algo de lo que fuera de esta Susie. No sé qué era lo que esperaba. Alguna especie de niño fantasma, gigante, un monstruo del armario que cobra vida, no sé. Solo sé con certeza que no esperaba que la habitación estuviera vacía, salvo un montón de muñecas en el suelo. Cuando entré, casi tuve un infarto. Me sentí tonta. Era una trenza, solo una trenza y un amigo imaginario. Mi hija tenía talento, debería haber estado celebrando que esto estaba pasando. Pasé horas en sitios para padres y foros de mamás y muchos de ellos dijeron que en algún momento su hijo había dicho o hecho algo espeluznante y los había asustado muchísimo. Entonces, era normal, ¿no? Supongo que todo este tiempo criándola por mi cuenta no tuve a nadie con quien platicar de esto, así que pues realmente no pude encontrar una explicación. Ignoré mi malestar etiquetándolo como paranoia. Ojalá no lo hubiera hecho. Las cosas estuvieron tranquilas durante unos días y luego, alrededor de una semana después del incidente del cabello, Susy volvió a aparecer. Elisa me despertó gritando. Corría a su habitación para encontrarla sollozando en la cama agarrando a su conejo de peluche, Roger. ¿Qué pasa, cariño? Me senté en la cama y la rodeé con un brazo, acercándola mientras le besaba su frente y le secaba sus lágrimas. Hablaba con la voz quebrada y llorando aún, dijo. Susy no quiere dejarme dormir. Ella seguía diciendo que tenía que ir con ella, pero estoy cansada y mañana iré a cenar a la casa de Jessica. Ah, ok. Me había olvidado de lo de Jessica. Se suponía que debía llamar a su madre y advertirle sobre las alergias de Lisa. ¿Está Susy aquí ahora? Puedo hablar con ella por ti si quieres. Le sonreía a mi hija, lista para jugar a ser la madre protectora en un espacio abierto si era necesario. Susy se escapó. Ella no quiere que la veas. ¿Pero por qué no quiere que yo la vea? ¿Por qué podrías enojarte? ¿Por qué habría de enojarme? Lisa me miró incómoda y le picaba el brazo por encima de la manga de la pijama. Suavemente moví la tela hasta el codo. Ella estaba tratando de arrastrarme con ella, pero yo no quería ir y su labio tembló. Tres marcas de garras. No sé de qué otra manera describirlos. No eran cortes, eran marcas. ¿Cómo diablos había marcas de garras en mi hija? Estaban profundos, rojos y ensangrentados. Empecé a entrar en pánico. No podía mantener la fachada tranquila por el bien de Lisa a pesar de intentarlo. Pronto hubo una sinfonía de sirenas que se dirigía hacia mi casa. Policía, ambulancia, rogué por cualquiera que respondiera. Debo haber sonado como una loca en el teléfono balbuceando sobre un amigo imaginario malévolo. Pasamos la noche en la estación después de que un médico revisara a Lisa, quien estaba desconcertado por sus heridas. Nos interrogaron a ella y a mí por separado y nos alojaron en un hotel por la noche mientras inspeccionaban el área. No encontraron nada, obviamente. Debería haber sabido que la falta de éxito haría que me prestaran atención a mí. Desde la perspectiva de los policías realmente se veía mal un niño herido y una madre paranoica. Yo también lo habría pensado. Nos dejaron volver a casa el día siguiente con la condición de que nos presentáramos con un trabajador social cada semana. La cita de juego de Lisa con su amiga Jessica fue cancelada, no hace falta decirlo. Pasó un tiempo, tres semanas. Tuvimos tres visitas con los servicios sociales, cero visitas de esta mentada Susy. Debería haberme sentido feliz, ¿no? Mi problema de vida ha desaparecido y la trabajadora social pudo ver que yo no estaba lastimando a mi hija. Las cosas iban bien, ¿no? Desafortunadamente ese no fue el caso. Lisa se había vuelto retraída. Echaba de menos a su amiga, pero también le tenía un miedo increíble. No quería jugar con amigos de verdad y apenas dormía, tratando de mantener despiertos sus ojos cansados con todas sus fuerzas. Me pregunté si ahí tal vez sufría de terrores nocturnos, pero el médico no estaba convencido de que los síntomas coincidieran. Las marcas de garras simplemente arrojaron todas las explicaciones lógicas por la ventana. Vi el desprecio en sus ojos cuando me miró, supe exactamente lo que pensaba. Yo la animé a dibujar. A pesar de que ella no dibujaba mucho, lo único que dibujó fue a Susy. Pero lo dibujaba con mucha furia. Esto me preocupó aún más. Lo que me había dicho Lisa de que su amigo imaginario parecía una mujer adulta con cabello largo y oscuro, con solo tres dedos en cada mano, todos con garras, me perturbaba. Los ojos siempre los dibujaba con intensa presión. Pasé tiempo hablando por teléfono con médicos, psiquiatras, consejeros y sesitas, pero ninguno de ellos actuó lo suficientemente rápido. Tomé acción. No podía confiar en la idea de que Lisa no se encontraba bien. También, independientemente del pensamiento lógico, esas marcas de garras habían sido reales y no podía arriesgarme a que se lastimara de nuevo. Yo no me había sentido segura en casa desde esa noche. Así que instalé cámaras por toda la casa. Si había una Susy, yo quería atraparla. Me sentaba y revisaba las imágenes todos los días. Yo no dejaba que Lisa viera lo que estaba haciendo porque no la quería asustar más. Durante semanas no pasó nada. Luego, una noche, me desperté con otro grito. Lisa no podía detenerse. Gritó durante tanto tiempo que pensé que sus pulmones iban a fallar. Corrí lo más rápido que pude y la habitación estaba vacía, solo mi hija gritando de angustia. ¿Dónde está ella? Ella escapó. Lisa sollozó levantando un brazo. ¿Corrías a la ventana? Lisa estaba apuntando en esa dirección, pero no había nadie afuera. Empecé a preguntarme si tal vez le estaba creyendo demasiado. ¿Qué pasaría si seguir el juego? Pues realmente era la que la tenía así. Esta vez no hubo marcas ni evidencia de nadie. La arropé y me dormí en el suelo a su lado. Revisé las imágenes esta mañana. Lisa era adorable. Cabello desordenado sobre la almohada, durmiendo profundamente. Lo necesitaba tan desesperadamente. Me emocionó ver a mi bebé así. Todas las preocupaciones se desvanecieron. Hasta que su ventana se abrió sola. Se despertó de un sobresalto cuando lo que parecían tres uñas sucias se envolvieron desde la parte inferior del marco de la ventana y rasparon contra el vidrio. No podía creer yo lo que estaba viendo. No puedo describir cómo se sintió mirándola sabiendo que incluso consideré que ella lo estaba inventando. Lisa gritó unos segundos antes de que Susy la alcanzara. Justo antes de que esas uñas sucias le hubieran perforado la piel. La entidad incluso se tomó el tiempo de mirar a la cámara con esos ojos negros. Susy se estaba burlando de mí. Llamé a la policía, entregué el video, parecían sorprendidos, como si no supieran qué decir. Les di la escena de una película de terror y rogué por ayuda. Debe de haber sido un día interesante en la oficina para ellos. Registraron mi casa y los alrededores y nos alojaron en el mismo hotel que antes. Esta vez con un coche de policía estacionado afuera. Ahí es donde Lisa y yo pasaremos la noche. Ojalá hubieran hecho más, pero siendo realistas, ¿qué pueden hacer? ¿Qué se supone que deben hacer? ¿Por dónde se supone que deben empezar? Mi hija está traumatizada y no puedo decirle que todo va a estar bien. No tengo ni idea quién o qué es Susy o qué quiere. Solo sé que ahora mismo estamos encerrados en un baño. Elisa, Roger, su conejo de peluche y yo. Cuando llegó la noche, los gritos de Elisa regresaron. Las uñas de Susy todavía raspan la ventana cerrada del hotel. Es un sonido escalofriante. Cada vez que llamo a la policía, escucho un tono de ocupado. Elisa ha estado gritando tanto tiempo ahora. Y bueno, fantasmitas. ¿Qué quiere decir esto? Que el amigo imaginario o el ente, pues, sigue a la niña no importa dónde esté. ¡Qué terror! Díganme en los comentarios si a ustedes les pasó eso. Porque luego hay muchas historias de que tenían un amigo imaginario y cuando eran adultos regresa. O sea, que no era tan imaginario que digamos. Pero bueno, espero que les haya gustado esta historia, que estaba un poquito larguita. Pero yo sé que les gusta. Que se hayan acercado a algo de comer. Si vieron mis historias de Instagram, yo tengo un taquito aquí. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Les mando mil besos, mil gracias de nuevo por los 900 mil fantasmitas. Los quiero muchísimo. Vamos por ese millón. Y nos vemos al siguiente video. Bye, Gold.